¿Cómo va a ser usted para cautivar el voto cristiano? Bueno, yo quiero decirle a esa comunidad y en general a todos los colombianos, yo soy Rodolfo Hernández, yo no soy un sabio, soy ingeniero civil, tengo 52 años de experiencia y tengo el carácter, tengo el conocimiento, el tiempo, la personalidad, el empuje para poder quitarle el cáncer que tiene Colombia, que todos los colombianos lo estamos sufriendo. Yo les ofrezco no robar, no mentir, no traicionar y una pequeña modificación al código penal en lo referente al código de procedimiento penal y al código penal propiamente dicho, con el fin de que todos los que se roben desde un lápiz hasta cualquier cuantía tengan una cárcel efectiva. Pero Rodolfo, los cristianos somos pro vida, ¿tú qué nos puedes hablar sobre el aborto? El aborto, hay una sentencia en la Corte Constitucional que da tres excepciones, una, la primera, que el feto venga deformado, otro, que sea producto de la violación, y tercero, que la madre esté en peligro de muerte. Con eso puede abortar. Sin embargo, la Corte Constitucional dio una sentencia que salió que el aborto está permitido hasta las 24 semanas. Yo la verdad creo que ese plazo, esa edad del feto es muy avanzada, ya tiene barba y bigote, total de que no estoy de acuerdo, pero al final de cuentas, el que tiene que decidir eso, se llama mujer. Creo en la voluntad de Dios, quien sabrá guiarnos para elegir el camino correcto, el que favorece a todos y no a unos cuantos, porque no es mandato de Dios que nuestro país esté mal. No es mandato de Dios que millones de colombianos estemos sufriendo hambre por la pobreza, por la inseguridad o que perdamos la fe en nuestro país y en nosotros mismos. He recorrido Colombia, casa por casa, y he reconocido de cerca sus realidades, sus dolores y sus anhelos. He construido escuchando un plan de gobierno conforme a las necesidades de Colombia de hoy y al futuro que queremos tener. Me he preparado para representarles y hoy les digo, estoy listo para dirigir los destinos de nuestra nación, listo para entregar toda mi experiencia.